Mostramos desde allá, desde allá, desde allá, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí en el sillón, en el sillón para las preguntas y respuestas, por supuesto, de... Está con nosotros el campeón del mundo, Nery Alberto Pumpeo. Buenas tardes. ¿Cómo va, señor? ¿Todo bien? Todo barba. Este es el perfil según la producción de nuestro invitado. Comenzó su carrera profesional el 12 de septiembre de 1976 en Unión. Fue arquero de la selección con quien salió campeón en el 86 y subcampeón en el 90. Jugó en equipos como Vélez, Lanús y River, con quien ganó campeonatos locales, Copa Libertadores y Copa Intercontinental. Luego de colgar los guantes, fue director técnico en Argentina, Paraguay, donde ganó una Copa Libertadores y México. Hoy nos visita una leyenda del fútbol, Nery Alberto Pumpeo. Muy grande. Ahí está, acá, acá. Dígalo, dígalo, porque esto hay que aclarar las cosas de la producción. Esa leyenda me hace muy grande. Es como, viste, cuando te dicen una institución. Sí, ya está. Ya está de vuelta. ¿Cuánto hace que no tenés nada que ver con el fútbol y el latido y la presión y la tensión? ¿Cuántos días? ¿Los contás los días? No, no, no lo cuento. Un año y medio, más o menos. Pero, no, bien, bien. Ahora tengo muchas ganas, ya hace rato que tengo ganas. Pero me sirvió para un montón de cosas. Yo digo que en esto del fútbol, cuando vos te parás, tenés que aprovechar también el tiempo. Me reuní con mucha gente. Hoy en día creo que tenés que estar un poco actualizado, especialmente con el manejo de los jugadores que han cambiado tanto con otras épocas. Y te sirve para ver fútbol, para intercambiar ideas, con otros técnicos que me he estado reunido. Así que, no, me viene bien. Pero ya tengo ganas, ¿no? Tenés ganas. Sí, muchas ganas. Y, a ver, ¿qué es lo que se pierde cuando dejas de estar en el nivel que vos siempre, digamos, participaste? No, se pierde de acuerdo si vos querés que se pierda. Claro, pero ¿qué se pierde, digamos? A ver, ¿qué ves vos que te cambia la vida cuando estás tomando el café como te encontré el otro día, tranquilo, leyendo el diario? ¿Necesitás de esa adrenalina? Sí, la necesitas. Pero, por otro lado, si vos sos más o menos inteligente y sabés, podés ganar muchas cosas. Es distinto si vos te vinculás de todo. Yo nunca me vinculo, ¿viste? Porque trato de ver, de estar, de hablar. He tenido ahora hace 15 días, viajé de nuevo a México, estuve en México donde estuve dirigiendo allá en Monterrey, charlando con muchísima gente que tengo allá. Entonces vos tenés que ir viendo. A mí me gusta estar actualizado como ser de todos los países. Hay páginas hoy en día que en Internet te da la facilidad esa y más o menos estoy enterado de todo. Generalmente busco los países donde uno ha estado dirigiendo, busco generalmente dónde están los jugadores argentinos y más o menos resultados, cómo juegan, ver. Hoy tenés la facilidad de Internet. Si no estás actualizado con Internet porque no te gusta o porque no querés avanzar o porque no querés seguir aprendiendo. En esto del fútbol todos los días se aprende algo, ¿no? Abro el abanico de preguntas y respuestas con mis compañeros. Te recuerdo que estamos en vivo hasta las 4 de la tarde. Nuestro invitado, la personalidad del día, nuestro protagonista, Nery Alberto Pompido. Abrimos con la dama, con la belleza, Chechu Comer. Bueno, Nery, bienvenido. Y te digo como Tatengue, la verdad es un orgullo poder tenerte aquí entre nosotros y poder disfrutarte también desde este lugar de la entrevista. Te agradezco. Como Tatengue te pregunto, ¿cómo analizás la situación de Unión hoy que está en el Nacional B teniendo la posibilidad de poder conquistar una plaza para la primera división? La verdad que hoy está bien. Creo que ha agarrado en estos últimos partidos una regularidad importante. Creo que tiene un gran equipo, creo que tiene grandes jugadores y que tiene todas las posibilidades sin lugar a dudas de ascender, ¿no? Así que es una oportunidad muy importante como para estar en el primer plano. Tanto los dos equipos de Santa Fe, Unión y Colón, que creo que tienen que estar en primera división. Y bueno, después hay que prepararse bien como para mantenerse. Mucho más hoy que escuché que parece que acá dos años va a haber 10 descensos de nuevo, se vuelve todo para atrás. Así que con más razón la preparación va a tener que ser muy buena en primera división para no volver al Nacional B, ¿no? ¿Es Madelon este director técnico que puede llegar a tener Unión de aquí pensando en la primera división, que ya son otro tipo de niveles, otro tipo de exigencias? ¿O Madelon es más bien un técnico de transición para mí? No, eso te lo da después del tiempo y los resultados. Yo creo que él ya dirigió en primera, tiene experiencia y lo puede hacer tranquilamente. Hablaste de la cuestión de las siedas y vueltas que tiene la AFA. ¿Cuánto lo va a, no sé si decir extrañar es la palabra, pero cuánto van a añorar la dirigencia patriarcal que tenía de la AFA Julio Grondona? El fútbol argentino en general, ¿no? Hay cosas muy positivas sin lugar a duda de Julio y hay otras cosas que tal vez se manejó muy individualistamente donde los demás no pudieron tal vez opinar. Yo lo que escuché hoy, si es que se vuelve al campeonato que se está jugando actualmente, campeonato corto y dentro de dos años va a haber 10 descensos, es que quiere decir que nadie estaba de acuerdo con este campeonato de 30 y nadie decía nada porque estaba Julio adelante. Hoy, por lo que he escuchado hace un ratito, se está pensando en volver a jugar 20 equipos... ¿Ves más anarquía ahora que no está Grondona? No, no, es un momento de transición donde va a costar mucho, va a costar mucho porque son muchísimas cosas que se manejaban, prácticamente la manejaba Julio a todos. Ahora, vos los conocés, como decís vulgarmente, los conociste a todos los púgiles, o sea, todos los dirigentes, conocía un montón, digamos, el 90% de los dirigentes, quizá alguno que esté emergiendo como nuevo dirigente, no tengas bastante conocimiento, pero digo, ¿cuál es el perfil que busca la AFA? La AFA que viene según tu experiencia. Y es muy difícil ver qué se está buscando, pero yo digo que hay un camino donde va a empezar a trascintar, sin lugar a duda, creo que Tinelli, donde creo que una de las figuras que va a empezar en dos años, tres años, a ser uno de los candidatos para ser en AFA va a ser Verón. Creo que yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, porque si se dedicaba y ahora supuestamente va a ser presidente de estudiantes y es que gana, yo creo que se encamina a ese término, ¿no? Cómo se está usando un poquito también en Europa, mucha gente joven, mucha gente que ha renovado muchísimas cosas. En Europa la mayoría de los equipos son manejados por jugadores, ex jugadores, técnicos que han sido estrellas en su momento. Yo la otra vez daba un ejemplo, estaba en FIFA, estaba el sorteo de la Eurocop, de la Super, perdón, de la Copa de Campeones y de la UEFA. Eran en semifinales, eran cuatro equipos de la Copa de Campeones y cuatro equipos de la UEFA. Y los ocho dirigentes que estaban habían sido exjugadores de fútbol. Buitragueño estaba por Real Madrid, creo que estaba Brainerd por un equipo alemán. Todos es jugadores de fútbol. ¿Qué se dedicaron? A la dirigencia es lo que está haciendo mucho hincapié en el terreno, tanto en Europa, en Brasil se está empezando a usar y acá de a poquito creo que va a empezar también, ¿no? Charly Núñez, su pregunta. En este caso, a ver, debe ser difícil, obviamente las generaciones van cambiando, pero me parece que es una de las personas por ahí que ha tenido la posibilidad de... A ver, fue a la cancha de Colón como técnico, obviamente, de Unión, pero es una de las personas que ha sido respetada, inclusive cuando se juega en Copa América o partidos amistosos en cancha de Colón y ha tenido la posibilidad de estar allí en el Estadio de Colón y más allá de ser, obviamente, una cérrimo hincha de Unión, es una de esas personas respetadas en el mundo del fútbol aquí en Santa Fe, donde se vive mucho, digo eso, y es muy importante y debe ser un halago, digo, en este caso para vos, ser respetado en tu propia ciudad, digo, porque uno lo ha visto. Ahora la pregunta quería decir, ¿cómo se hace, digo, en este tiempo donde, por ejemplo, el técnico de fútbol o los jugadores, que hoy son tan complicados, los jugadores de fútbol, con aquellos referentes, aquellos técnicos grandes, entre comillas, con esta nueva modalidad de técnico joven donde alguno dice que se siente incómodo porque son, a ver, contemporáneos de la edad y cuesta a veces con técnicos mayores cuando en realidad a veces no sucedía así y se aprende lo mayor. Y hoy el facilismo hace que parece que la persona ya es grande y es de otro nivel. Sí, pero es un poco lo que se habla. Dame los campeones de los últimos, de todos los últimos años de la Argentina. Ramón Díaz, Martino. No, 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 yo coincido con eso. Dame todos los campeones. Todos, eh, no te voy a dar... Todos los campeones. Sí, sí. Este a veces pasa por el tiempo y por el momento y porque no se mira para atrás. Yo te digo, vos dame todos los campeones y ahí con eso yo creo que te voy a contestar todo. Solo hay cinco... Hoy había justamente un artículo que hablaba de cinco técnicos únicamente que tienen menos... Más de 40 años. Más de 45 años, perdón. ¿Qué te dice eso? Pero es... Porque son etapas donde uno va cambiando y pero por eso yo también te digo que aquel que a lo mejor deja el fútbol y no se actualiza, le cuesta. Por eso uno tiene que estar continuamente. Porque sabemos que la juventud cambió, que el jugador cambió, que el trato con el jugador tiene que ser distinto. El manejo delante de un grupo tiene que ser distinto. Pero eso cambia. Por eso yo te digo, la tuve oportunidad la otra vez de estar cuatro horas reunido con Marcelo, con Bielsa en Rosario. Hablamos un montón de temas que justo antes de que se vaya ahora a Francia. Y Marcelo es más grande que yo y sin embargo tiene actualidad. El técnico de España salió campeón del mundo con 60 y pico de años. Entonces eso no tiene nada que ver la edad. Lo que tiene que ver es el pensamiento que puede tener cada uno respecto a cómo tiene que manejar de hace 10 años atrás cómo tiene que manejar hoy en día los jugadores. Eso es muy importante. Yo creo que hoy tal vez tenés que estar mucho más cerca del jugador, tenés que hablar mucho más, tenés que hacerle saber que el fútbol también se aprende mirando. Recién justo hoy estaba leyendo en Olé, en la contratapa, si la ven, que Gómez, un técnico que está en Inferiores de Vélez, dice los chicos no ven fútbol. No ve nadie fútbol. No es los chicos de Inferiores. Los de Primera no ven fútbol. Entonces tenés que estar... ¿Qué concepto que acababas de tirar? Esa frase... O sea, están muy metidos en la play. Hace años ya que los jugadores no ven fútbol. Nacho, vos me escuchaste, ¿cuánto hace que vengo diciendo esto? ¿Años? Está más pendiente de la play de St. Pero es fácil solucionarlo. Hablando, no retando, no enojándote. Vos agarran una práctica, le decían a los jugadores, escúcheme, todos los días hay partidos. Vamos a suponer, ahora juega Central y Tigre, por la Copa América. La Copa Argentina. Bueno, Copa Argentina. Juegan ahora a las 3. Hasta eso uno tiene que andar sabiendo todo. Juegan ahora a las 3. Mañana venís y decís, muchachos, mañana vamos a hacer el comentario de Central Tigre. Listo, nada más. Con eso ya lo arreglás. Pedagogía pura. Pero por supuesto. Al otro día venís, consultá, a ver, vos viste a un defensor, vos juegás a un defensor, cómo lo viste a este, cómo lo viste al otro, y te vas a dar cuenta si lo ven o no lo ven. Tenés que tratar de cambiar las situaciones. Antes no. Antes teníamos poco partido y todos lo queríamos ver. Hoy en día tenés mucho y nadie lo ve. Entonces buscá la forma del que el jugador de inferiores lo vea. No lo ve el de primera. Mirá, mirá si no lo va el de inferiores. Tenés que buscar las formas. Ahora, ¿es complicado agregarle una hora más del día al jugador para que se ponga, digamos, en el rol de profesional? ¿Es complicado el jugador? Por ejemplo, vos querés media hora más o una hora más de trabajo táctico. No. Y vos ya notás que la cara a lo mejor de ciertos jugadores no le gusta. O decirle, a la tarde vamos a ver el video del próximo... Qué bueno, pero la pagan después, Nacho. Saquemos... Yo lo que vengo diciendo, yo soy un ferviente amante de Santa Fe, pero vengo renegando hace mil años con el sistema de la mentalidad del jugador santafesino. Sacando estos dos o tres que salieron de Colón por... Creo que está bien beneficiado, pero fue más por obligación que por convencimiento de jugar a los pibes. Yo siempre... O sea que yo hice debutar 12 pibes de Unión hace 10 años. De esos 12 fue la última camada grande que salieron. Nico Fruto, Mati Adoné, Río, Ibrahim Levic, Desbom, Mosset, Nereo Fernández, todo eso están jugando todavía. Entonces, vos todas esas cosas tenés que hacerlo en la cabeza del jugador. Hace de acá... Pensemos ahora a ver qué jugador santafesino está triunfando en el fútbol argentino. Triunfando, no. No, nombrame de hace muchos años atrás. Del último del fútbol santafesino. Entonces, ¿por qué? Entonces hay que enseñarlo de abajo. No puede ser que nosotros en Santa Fe todavía estemos festejando los ascensos. Festejando los ascensos o Colón, el partido hace 50 años atrás. Y en Rosario, que es la misma provincia que nosotros, están festejando 12 campeonatos de primera división. Entonces, cambiemos de acá. Seamos positivos, querramos. Es el profesionalismo. ¿Cómo puede ser...? ¿Pero eso es un problema de la dirigencia? No, es un problema de la dirigencia, de Santa Fe, de los técnicos, de todo. ¿Cómo puede ser que los jugadores que se van de acá tienen que prepararlo en Buenos Aires 6 meses? Cavalaro, ¿cuánto hace que se fue de acá? Un año. Un año. Todavía no puede jugar. Todos los que se fueron de acá en Buenos Aires lo tuvieron preparando 6 meses. Hubo jugadores que se enojaron conmigo porque yo dije que de acá se fueron algunos con una panza así y allá eran una tabla de lavar la ropa. Porque son todos así. Hablá con jugadores que hayan ido a Buenos Aires, hablá con uno que es muy inteligente y sabe y que le pasó, Canuto, el que está ahora en Tigre. ¿Y por qué todo eso que hacen allá no lo hacen acá? ¿Por qué no lo hacen en Santa Fe? ¿Y por qué no lo hacen? Es porque no están, hay que estarle encima, hay que trabajar, hay que trabajar lunes, martes, miércoles, hablarle muchas cosas de la cabeza. Eso te lleva mucho tiempo. No lo podés hacer en dos o tres meses, pero esas son cosas que tenemos que cambiar. ¿Falta docencia en la inferior, Eneri? No, no es inferior, es todo, es todo. Por eso digo yo, a mí me da bronca que en Rosario festejen 12 campeonatos y acá estamos festejando los ascensos todavía. Hay que ir preparando esos chicos. Cambiemos hasta del hincha tenemos que cambiar la mentalidad. Recién hablabas de que... Si no, no vamos a salir campeón en su vida en la ciudad de Santa Fe. Pero hay que preparar esos chicos. Es problema también de la ciudad, muchachos, vamos a ser sinceros. Acá hay una ciudad muy cómoda, acá todavía dormimos la siesta, acá todavía... Muchas distracciones. Nos conformamos con tener una casita el autito y estamos ahí y nos buscamos llegar a lo más alto. Vamos a ser sinceros, hemos tenido mil veces conversaciones de este tema. Es todo, es todo, es un conjunto de todo y hay que empezar a cambiar y a progresar y yo digo que es todo porque es la ciudad, porque yo voy a otras ciudades y veo que a nosotros nos cuesta avanzar. Vengo de Monterrey, hace nueve años que no iba, vivía yo en Monterrey un año y medio y me quedé asombrado con la boca abierta, los ojos abiertos de lo que cambió una ciudad. Es un conjunto de todo. El negro Palma, Ángel Turiosov, ahora Ragio, por ejemplo, estoy recordando las personas que fueron figuras en su club, en Rosario, ídolos, llegan a ser técnicos y casi estuvieron, digamos, por ejemplo, en el caso de, pero en el caso de, por ejemplo, de los técnicos. Hay el Rosario de un sentido de pertenencia que acá no lo tenemos. A mí me llama la atención de que no los putean. Hay muy pocos que lo tenemos. No los putean. No, no es no putear. Yo digo, te lo demuestra, yo viví un clásico central Neubel, uno, va, viví dos, clásico cuando dirigía Neubel y el jugador tiene un sentido de pertenencia que sinceramente es algo que se ha perdido en el fútbol en general y acá también se ha perdido y eso es muy importante. Querer a la institución, cuidarla, la camiseta y es una de las cosas que a mí me ha llevado tener sentido de pertenencia equivocándome en algunas decisiones que he tomado cuando he tenido que volver a unión. ¿Cómo qué? Devolver a unión en un momento en que la situación era imposible revertirla. Pero me mató el sentido de pertenencia que tengo yo sobre la institución. Sergio Ferreira, su pregunta. En realidad, bueno, tengo ya, me hace como varias preguntas pero en realidad quiero seguir con lo que dijo recién y quería preguntarle si él se siente en deuda con el hincha Tatengue. ¿Falta darle algo al hincha Tatengue que él no pudo darle? No, yo en deuda con el hincha no, al contrario. Yo a unión siempre he tratado de darle lo máximo y le he dado dentro y fuera de la cancha y en todo momento. Yo agarré dos veces en estos últimos años una vez dejé de dirigir un año para darle a unión cuando tenían se acuerdan las gomas en la puerta que la dirigencia agarró seis meses antes. Entonces me dejé un año y ahora agarré últimamente por el cariño y el amor que le tengo a la institución. Yo sabía que era muy difícil y se lo dije a los dirigentes. Cuando a la semana que yo estuve le digo esto es imposible revertirlo y no me fui. Me fui porque era unión si no me hubiera ido. Seguro. Lo saben los dirigentes. Lo sabe Luis Pan que dos veces me pidió por favor y las dos veces le ayudé a Luis Pan Las dos veces una como manager. Exacto. ¿Es necesario esa figura en el fútbol argentino porque la mayoría de los dirigentes en la Argentina no sé si en otra parte del mundo vos dabas un ejemplo recién de lo que pasaba en Europa la mayoría tiene una experiencia dentro de una cancha y fueron profesionales los que están en las decisiones. ¿Es necesario esa figura de manager para achicar los márgenes de error entre los que toman las decisiones y los que saben? Según de acuerdo a lo que piensen los dirigentes porque si vos ponés la figura de manager para que el dirigente se cuide la espalda y que caiga todo recaiga sobre el manager es una cosa. Si vos los ponés porque está convencido que el manager puede trabajar dentro de una institución en un montón de aspectos que darle responsabilidad darle la confianza que tiene que tener como la hace Baceda como la hace Alaye como la hace Francesco Leói como la hacen un montón que no ni figuran que son managers pero hay un montón de clubes que hoy en la Argentina tienen managers un montón ¿eh? No te diría más del 50 al 60% hoy en día tienen managers de Sotti ¿no? ¿Cómo? Newells Tuvo a de Sotti no después se fue con Martín Banfield también Banfield también entonces la mayoría la están teniendo pero tenés que buscar si vos la querés para que maneje un montón de cosas dentro del fútbol o bien para que después recuerdarte y decir no el que decide el manager y todos le apuntan al manager hay dos situaciones muy complejas ¿Ya vamos a volver al fútbol? ¿Ya vamos a volver al fútbol? ¿Lo vamos a recordar un poco? A ver porque hay mucha pendejada lo digo vulgarmente que me parece que no conoce todo lo que ha generado porque te podemos mostrar las fotitos de hoy el informe digamos que presentó la producción pero tenemos que recordar todo lo que significaste para el fútbol argentino y el fútbol mundial Y un poco ahora salió un poco ahora con el tema siempre cuando llegan los mundiales la gente más chica más joven empieza a ver porque empiezan a recordar todo lo anterior y ahí te da un poco más la pauta acá yo te tengo que preguntar sobre una cuestión muy íntima ¿sos muy baboso de tus hijos? ¿sos muy pegado? Sí, sí tengo cinco y tengo uno el más chiquitito tiene tres meses ¿y guardabosque? No, ya se me casó la más grande no, no se me casó se me olvidó ¿pero era? Con dolor ¿en algún momento? No ¿nunca? No Celeste ¿era guardabosque Neri Alberto o no? ¿cómo estás? Recibimos con un aplauso a la hija de Neri Mirá que linda está la foto ahí ¿cómo estás Celeste? ¿bien? Bien, bien todo bien a ver a ver si lo a ver levantemos ahí estamos a ver Celeste ¿me escuchás bien? Sí, sí, sí ¿era medio guardabosque o no Neri Alberto? Muy guardabosque Es mentirosa que sos Muy guardabosque Es mentirosa que sos No, no cuenta mejor no cuenta ¿Hasta qué punto digamos así de cerrar portazo digamos a algún novio? No No, 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 no esa no pero no, no puedo contar Bueno, pero finalmente es una discusión que siempre se da No, contá cuando fue guardabosque y la versión Me tuvieron que ir a pedir la mano de mi hija ¡Apa! ¡Qué antiguo! Contá eso Contá el que está al lado tuyo ahí A ver Sí, sí, le tuvo que ir a pedir la mano pero después él estuvo como ¿cuánto tiempo? Tres meses sin hablarle Y era jugador de él así que le tenía que hablar pero hasta ahí ¡Cookie! ¡Qué grande! A ver Bueno y a ver ¿cuál es la personalidad del viejo? ¿Cómo es? A ver si tenés que describirlo Hablá bien, eh Insoportable Ponga la patria socalera por favor la hija Celeste Mi papá es insoportable No, no, bien qué sé yo bien muy quieta pero no, qué sé yo para mí es lo mejor así que te voy a decir siempre siempre cosas lindas ¿Cómo es tener de papá a una a una de las figuras más importantes del fútbol argentino y del fútbol mundial? Nada para mí es normal no sé no lo tomo como como alguien así famoso ni nada para mí es normal es mi papá y ahora el abuelo de mis hijos ¿No le gusta que le digan abuelo? ¡Opa! ¿Me llaman Neri? Reyes y le dicen no, abuelo no Neri y eso le tienen que decir Neri Acá te preguntan Chechu Comer te pregunta si es de coqueto ¿Eh? No ¿De qué? ¿De que no quiere que pasen los años? ¿Cómo es la cosa? No, no, no no es por eso no sé por qué igual le dicen abuelo Neri y le dicen que no pero no, no sé porque siempre que dijo que no le digan abuelo pero bueno ya está ¿No están ahí? ¿Están en el colegio? Sí, a ver yo quiero buscar no es tanto y no se lo pasaba Bueno unas palabras te está escuchando directamente tu viejo así que unas palabras para él y Neri también la devolución como diría Tinelli con los panelistas nada que que gracias por todo lo que lo que fue con nosotros y ahora lo que es con con los chicos que siempre preguntan por él y quieren ir a Santa Fe y quieren verlo y y nada y que lo amo que ella lo sabe y y que nada gracias por todo y acá le mando un beso a Andrés que también lo quiere mucho lo tuve en Unión lo tuve en Independiente lo llevé a México entonces después me sacó la hija que es agradecido Neri que bueno es así usted me permite Celeste a ver lo podemos tener 30 segundos a ver para vos si lo hace hablar va a llover Kuki Silvera también o sea Kuki Silvera es Gloria de Unión también o sea que la gente lo recuerda digamos muchísimo a ver Kuki como te va no diga Gloria de Unión que lo hace muy grande como es como es el suegro como es mucha bola a ver a ver si tenemos ahí el sonido a ver hola ahí está ahí te escuchamos Kuki como es el suegro a ver como es Neri si bastante rompebolas viste el respeto que hay con el suegro mira el respeto que hay todo lo malo pero viste la hija está con todo lo bueno obvio te hizo te hizo pedir la mano una cosa de loco no 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 yo no lo hice fui solo fui solo ah es porque ya sabía lo que tenía que hacer bueno pero en ese momento me tenía respeto te das cuenta bueno como acá te está escuchando así que hay unas palabras para él y estamos estamos recordando toda la trayectoria de Neri y estamos hablando de fútbol que es lo que a vos te encanta tu pasión no me vuelve loco si el fútbol me vuelve loco no me fútbol él es de otro que no me fútbol como es una discusión Neri sabe lo que yo la aprecio así que yo lo empecé a conocer como jugador y bueno hoy por hoy lo tengo como familia así que la verdad muy orgulloso de tener un suegro como él no suegro no porque no te ven donde te casaste flaco igual me voy a casar así que y ahí le tira la fecha mirá como se tomó la cabeza se está agarrando la cara Kuki te estamos describiendo por la duda se está agarrando la cara el coche no tiene mano eso es un irrespetuoso ese es el mismo Neri ese es el mismo el mismo tratamiento o la misma relación que tenían en el vestuario con Kuki más allá de no no jugaba no jugaba no jugaba iba a entrenar con la cuarta Kuki alguna anécdota de jugador como era Neri como técnico a ver no bueno era un técnico que te hablaba mucho te aconsejaba mucho también yo era entre nosotros era chico también ahí estaba solo en ese placer así que era uno el que me aconsejaba tanto en lo personal como en lo futbolístico así que fue un paso importante también ustedes como técnico bueno te agradecemos por esta comunicación Kuki para nosotros es un gusto como Tatengue te mando un abrazo enorme y lo hago extensivo me imagino para todos los hinchas de Unión que te están escuchando además el placo tiene una característica que yo le contaba que tenía que haber ido a México el otro día en todos los clubes donde pasó él quedó de ídolo el otro día fui a México ahí en Tigre estuve y la gente lo recuerda como uno de los máximos ídolos que tuvo en toda su época en Independiente lo mismo en San Lorenzo lo mismo en Unión lo mismo y eso no es fácil que un jugador lo pueda lograr pero más allá aparte de las virtudes como futbolista es un tipo muy humilde y aparte se hace querer directamente claro pero te quiero decir que vos en muchos clubes donde has jugado bueno Huracán en su momento fue muy chico pero en todos los clubes tienen el mismo recuerdo así que eso es muy importante ve que estoy hablando bien Cuky un abrazo enorme muchas gracias un abrazo un abrazo flaco nos vemos gracias Celeste gracias Celeste por esta comunicación un beso enorme muchas gracias bueno un beso grande a todos y bueno hablamos un besito un beso a los chicos muy bueno muy bueno gracias Celeste la sacó barata la sacó barata imagínate que Celeste venga y le diga papá él es mi compañero no 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 estamos en México bueno pero era jugador de unión conocido mirá si te tocaba el otro lado Neri si pero este es medio perro verde también es más creo que tu hija no se animaría a presentarte alguien buen tipo buen tipo no ha hecho una carrera por eso te digo lo que te contaba de verdad lo viví ahora cuando fui hace 15 días ídolo que tiene flaco muy tranquilo tenía que ir y no fue le gusta quedarse en la casa háblame de los otros Juanpi sigue tus pasos Juanpi está en Unión está en Unión está en la cuarta está muy bien está haciendo un gran campeonato las inferiores de Unión están haciendo un gran campeonato porque son cosas que también creo que Unión tiene que divulgar mucho que fijate que el año pasado fue el torneo campeonato y se clasificaban 20 equipos a la zona campeonato y 20 no clasificaban y el único equipo que se clasificó en esta zona fue Unión ahí estamos viendo alguna foto no se clasificó ni atlético ahí están faltan más chiquititos no se clasificó ni atlético Rafaela ni patronato ni Colón el único que clasificó fue Unión esos son los los dos más atrás son los nietos y con quién están ahí no sé con quién están no el del medio no veo que lindo Mateo el de aquel lado y Tiago el de este lado como a ver tuviste antes de ahora vamos a ir más preguntas ahí está la trata Juan Pablo con Bauti y la señora tuviste algún momento o sea a ver siempre dicen que tu lesión la del 90 fue bestial digamos por cómo se vio en la televisión pero también comentan digamos el accidente que tuviste en la mano ¿cuál fue el peor momento así futbolístico profesional de lesión? no la lesión de pie la lesión porque fue una fractura lo que pasa que también pasa mucho en el fútbol pero fue mucho más el tema de el tema del mundial lo que repercutió todo pero sí fue lo más duro fueron cinco o seis meses que tuve sin jugar ¿te hacía mal después cuando lo veías? no no ya después con el tiempo ya estaba fuerte además tuve muy buena recuperación porque yo a los seis meses ya estaba totalmente recuperado ¿qué sentiste? yo en ese momento estaba en el Betis de España un dolor terrible ¿no ves que fíjate hay un momento que yo le hago señas a un ruso que me doy cuenta enseguida a ver Choco con el Vasco va como un compañero de pie es el Vasco ahí cuando me doy vuelta ahí le hago señas a un ruso un dolor de la cintura para abajo terrible ¿ya sabías? sí además el que escuchó creo que fue Pedro Troggio y Checho que escucharon el ruido ahora mirá cómo son las historias del fútbol porque si no te pasa eso Nery no hubiese surgido Boycochea y así es el fútbol eso sí así es en todas las cosas es así cada uno tiene el momento a lo mejor de decir de jugar este y a lo mejor no llegábamos a los penales y éramos campeones como en los 86 hay un tema también hay un tema volviendo al 86 hablando del 86 hay un tema que a vos dicen que se te piantan el lagrimón cuando lo escuchás y a todos los argentinos digamos el tema el tema de Valeria Lynch es tremendo y viendo héroes más todavía lo que pasa es que estuvo allá y era un tema donde nosotros escuchábamos mucho creo que lo escuchábamos era un tipo de cábala que teníamos también de escucharlo no había cábalas en ese plantel de Bilardo es que todo tiene usted también los periodistas tienen cábala todos tenemos cábala en la vida de cosas de hacer o de más o menos repetir mucho más en un mundial el mismo recorrido sentarte en el mismo lugar dos motos adelante y Bilardo y el lagrimón para eso también era bastante especial escuchá ahí está para vos un regalito era un tema siempre lo iba a ver es el mejor tema de todos después de pasar los mundiales pero ese no además después nos hicimos un conocimiento después íbamos a los recitales pero había estado también en el mundial con nosotros ahora cuando ves y se recuerda recién marcabas bien cuando llega la época del mundial siempre se caen los recuerdos por ahí las comparaciones que en el argentino es típico las comparaciones de aquellos jugadores con estos jugadores imposible comparar es imposible comparar digo por aquel plantel y ver por ejemplo un gol del Tatabrán un Tatabrán que no jugaba por ejemplo o esas cosas por ahí no sé ¿sabés por qué se hace difícil de comparar? porque esa selección trabajó durante tres años como un equipo para jugar un mundial y después nunca más se pudo hacer porque esa selección tenía el 90% de jugadores de Argentina después ya en el 90% fueron menos y ya después fue imposible nosotros trabajamos la verdad fue Celeste y Juan Pablo yo prácticamente no me acuerdo de los primeros años de ellos no me acuerdo porque no estaba nunca porque salía porque salía a las 7 de la mañana entregamos todos los días de lunes a jueves mañana y tarde volvíamos el jueves a hacer fútbol con él estábamos en River practicamos el viernes concentrábamos de nuevo a practicar a la selección y yo no estaba salía él estaba dormido volvía estaba dormido no me acuerdo de los primeros años de Juan Pablo y Celeste porque fue así así era entonces nosotros eso lo hicimos durante tres años y hoy no lo podía hacer más entonces yo también a eso voy el sentido de pertenencia que teníamos grande de esa selección que para mí es muy importante esa palabra es muy importante que acá una vez lo dijo Maturana en Colón y tiene toda la razón del mundo tiene toda la razón del mundo entonces hay muchas cosas que hay que volver yo digo a un manejo para atrás y que el jugador empiece a sentir el cariño por la camiseta el cuidado por las canchas que siempre digo yo todas las pequeñas cosas te dan a que después los resultados los vea dentro de la cancha Chechu Comer bueno ya que estamos hablando de la selección nacional y más allá del subcampeonato que por supuesto a todos los argentinos nos alegró la convocatoria de Tevez todavía sigue siendo me parece una cuestión que no se ha saldado del todo más allá con Sabela y ahora con el Tata Martino si fueras director de la selección nacional ¿convocarías a Tevez o a qué otro profesional convocarías? el Tata lo va a convocar hay que ver qué está pensando para convocarlo nada más pero lo va a convocar yo creo que fíjate que ahora convocó a tres delanteros nada más porque sabe que con él va a jugar uno solo va a ser el típico como hizo el otro día él va a jugar un solo delantero con dos volantes este adelantado como jugó la Mela y como jugó el primer partido Di María Di María y lo va a hacer así porque así jugó Neubel y yo creo que va a querer jugar así en la selección entonces generalmente uno de punta va a utilizar o sea por lo que tenemos que inferir es que Di María y Messi digamos son esos dos volantes no para mí iba a ponerlo a Messi de punta iba a poner a Di María y como hizo el otro día como un 9 directamente es la forma de jugar que tuvo él que tuvo Neubel haría las veces de escoco pero es la forma de jugar también que tiene el Barcelona el Barcelona te juega Neymar por afuera y te juega de este lado Pedro por afuera no te juega con dos o tres delanteros jugaba él en la época juegan ahora y siguen jugando así no es que dame un equipo que juegue con tres delanteros hoy en el fútbol mundial no hay no existe son volantes ofensivos como juega Neubel que te juega con Maxi Rodríguez que salieron campeones no hay un equipo que te juegue como jugó Argentina en el mundial no había un equipo ninguno los que te juegan te llegan por afuera pero no son delanteros son volantes ofensivos Sergio ¿Quién fue el mejor arquero de Unión? ¿El mejor arquero de Unión? no, no no, no no, no muchísimo yo por cariño y respeto que tengo y por darle gracia y por todo lo que aprendí diría Biasuto y Irusta yo gracias a esos dos he aprendido todo en el fútbol antes no había entrenado de arquero como hay hoy y ellos eran los que a mí me enseñaron ¿y el técnico el mejor técnico que tuvo Unión? ¿el que tuvo Unión? ¿que lo hayas tenido vos o no? yo Violi porque fue el que me sacó de inferior el que me llegó a primera el que me hizo debutar en primera yo siempre tengo un gran cariño y un gran respeto a aquellos que me han hecho cosas importantes en mi vida por eso lo nombro a Biasuto y que no hayas tenido vos que no hayas sido dirigido vos por ejemplo que te hubiese gustado tenerlo no mirá tuve la suerte que me dirigieron en Argentina todos los mejores Toto Lorenzo Menotti Bilardo Grigol el Bambino Veira de la época mía fueron todos los mejores en su momento no tuve alguien que no me dirigió tuve la suerte de ir a jugar afuera con el resto del mundo me han dirigido hasta Beckenbauer Michel el gran técnico que había allá entonces he tenido grandes técnicos en mi carrera o por un campeonato o por un partido o por algo he siempre estado vinculado a muchos técnicos importantes seguimos con la lógica de los mejores ¿y quién es el mejor dirigente de Unión? ¿el mejor dirigente? de Unión mirá yo tuve una gran experiencia con un montón de dirigentes de una época extraordinaria de Unión yo creo que Ángel fue un gran dirigente y siempre lo voy a nombrar porque a veces he tenido un cortocicuito con él que fue con Super Manuel Corral que también creo que fue un gran dirigente porque en un momento me vendió él a instituto en el año 79 siempre cuento la misma anécdota y yo no quise ir no quise ir me acuerdo que Volker me contaba que me quiso sacar de primera de reserva porque no quise ir y yo justo la casualidad que ese año 79 terminó atajando yo y jugando la final con River y bueno un poco cortocicuito porque él tuvo que después venir un hombre muy importante a pedir hasta disculpas pero creo que fue uno con Ángel fue uno de los mejores después hubo muchas épocas lógicamente pasaron grandes dirigentes como Beglia Valdi estuvo en una época grande dirigentes fue un poco el comienzo donde yo estuve en unión Nacho en un momento hiciste una declaración de que River por ejemplo te daba todo y te quitaba todo esa frase quedó un poco de las mejores frases en el gráfico traspasándola a esa frase al fútbol en general porque el fútbol por lo general te da todo y te quita todo ¿qué fue lo que te quitó el fútbol? porque lo que te dio ya lo hemos visto no, quitar nada no puedo decir sería un ingrato decir que me quitó algo tiempo con la familia quizás lo que conté recién con mis primeros hijos que después lo disfruto con los que tengo ahora que son chicos pero después el fútbol me dio todo yo digo llegar al fútbol y lograr todos los campeonatos que uno pudo haber jugado porque así lograr dos veces la Copa Libertadores de jugador como técnico en América hay seis personas nada más que ahora a fin de año me entregaron una copa en la Confederación Sudamericana premiando ese tema seis jugadores en la historia de 59 años creo que tiene la Copa Libertadores y que haya seis que la hayan ganado dos veces no puedo andar quejándome que el fútbol me ha quitado cosas hay una anécdota que cuenta el cabezón Ruggeri de los campeones del 86 de River que a mí la del Búfalo la del Búfalo Funes que llegaba digamos tipo pistolero no, venía no, eso sí Funfalo un tipo extraordinario uno le da lástima a veces decir cómo esa persona no está armada hoy en día no, iba había una época que viste como todo el equipo a veces hay compra música o compra esta había un tipo que iba y vendía armas qué sé yo y el balcón de la concentración que teníamos en River las probaba de ahí arriba y lo hacía participar a ustedes los traía para que prueben prueben muchachos no, no tiraba a él no, pero de esa tiene mucho tenía mucho el Búfalo un tipo espectacular ¿te gusta pescar? sí ¿participaste en torneos de pesca? he ido, sí sí, he ido a varios a varios he ido a Goya he ido a Reconquista he ido a varios mirá ahí está hay unas fotos que estamos mostrando pero ese lo saqué yo no, el que está al lado no sé la mandó el otro era el pelado mandó esa foto porque se manda a parte con pescado del otro ¿cuánto? a ver ese Andrés Rece no es Gustavo Rece uno de los mellizos sí, pero Andrés ¿y yo calentón también para pescar como en el fútbol? nada tenés que tener paciencia siempre gano tenés que tener paciencia siempre gano buenísimo siempre gano siempre ese también ese coco me agarró el pescado a mí para sacarse la foto son muy buenos ¿en serio? yo se los presto para que saquen la foto ¿cuántos kilos? ¿qué el que más saqué? ¿qué pieza? el que más saqué fue en Itaibate uno de 40 Itaibate hay pescado grande claro ¿cuánto digamos de tu tiempo utilizás para ese hobby? no cuando tengo momentos tengo la facilidad que uno vive ahí no vivo tengo una casa ahí en el Ubajá y tenemos el río ahí al lado a veces salimos dos horas una hora o no vamos mucho es el patio el río él el disfruta que creo que es lindo hace bien también ¿qué más? a ver ¿cuáles son tus hobbies? te vi jugando varias veces te encontré jugando al tenis allá en sí pero muy poco jugué el domingo un ratito y terminé muerto no, no, no más que este no hay ahora otro hobby es el café Neri es sinónimo cafetero no, pero ahora cambiado tengo otros lugares donde ir yo lo veo en uno más tranquilo acá en el hotel los hilos para leer el diario está me gusta me gusta la mañana hay una costumbre además me encuentro siempre con amigos y estoy cómodo ¿hay un momento para Neri nada más? o sea con tantos amigos que tenés con tantos conocidos que tenés ¿cómo es ese momento solo directamente? a veces me rajo solo a la quinta y me quedo allá a la siesta si no la paso bien a veces los chicos van a la tarde de la escuela me quedo con mi señora y con el más chiquito ahora que tiene tres meses disfrutándolo al máximo ahora veo los jugadores cuando hoy ves por ejemplo bueno antes fuiste compañero de Canigia que era un furor fuera de fútbol lo que era estéticamente Canigia pero hoy cuando ves los jugadores que son modelitos en este caso jugadores y vos remontás son épocas distintas pero si uno imagina el Vasco Lartigoche Agarré por ejemplo Ruggeri lo que pasa es que antes yo digo que ha cambiado tanto por eso digo las comparaciones no se pueden hacer por el tema viste que antes hasta las mismas publicidades hoy utilizan mucho a los jugadores de fútbol y antes utilizaban menos nosotros creo que hemos hecho una, dos como mucho publicidades de algo además Larigón otra cosa que no le gustaba que haga publicidad una vez nos fueron a ofrecer me parece que en Suiza por reloj y no quería saber nada pero eso también ha cambiado y eso te lleva a una exposición totalmente distinta el tema de las redes sociales nosotros en el mundial vivíamos en una concentración de la América ni nos enteramos como que estábamos en un mundial hoy en día vos sabés que estás si no querés ver televisión tenés todas las redes sociales que estás muy enchufado en todo en esa época teníamos un teléfono donde podíamos hablar entonces yo digo que los años pero Canigia era el pocho de la Messi Canigia era el pocho de la Messi eso es lo que te iba a decir al revés no, no y Canigia el uno si hubiese estado hoy por favor Canigia hubiera sido directamente un modelo tipo David Beckham pero olvidate olvidate por los años olvidate la lustró la lustró si no te escuche Mariana no te escuche la lustró pero está reseteado está igual te pregunto esto porque también esto que estábamos hablando tiene que ver de alguna u otra manera con la inserción de la mujer en el fútbol en diferentes aspectos como periodistas como analistas y comentaristas lo cual está muy bien Nacho Abad Romero por supuesto yo no tengo problema y en Francia hace un par de meses atrás nosotros damos una información que había debutado una mujer como entrenadora en la segunda división pero también yo digo que hay cosas que antes también pasaba pero antes vos cuando tenías medio de difusión o radio o canales tenías el 10% de lo que hay ahora entonces había pocas mujeres pero hoy hay muchas también porque también hay muchos canales hay muchas radios hay muchas cosas yo digo que las cosas claro fueron cambiando a tener mucho más cosas y a lógicamente la mujer hoy lo que ve hoy en día de lo que decías vos de Canigia de la vez y que se ve antes a lo mejor pasaba pero hoy no hoy te filman con un teléfono hoy te filma la gente te sigue más porque tenés 10.000 canales más porque querés ver a la figura hay mayor exposición y antes no se sabía y hoy hay mayor exposición pero yo digo siempre siempre pasó siempre pasó lo que pasa que el tema de la comunicación es distinto en los 80 a principios de los 90 estaba la moda la calcita el pelo largo digamos con vinchita de Turco Mameda claro de Gamboa todo eso pero todo fue cambiando por eso digo que siempre las comparaciones no se pueden hacer es muy difícil hacer la de lo mío con Diego y Messi no la podés hacer el fútbol es distinto la dinámica es distinta las canchas son distintas hoy te mataban más a patadas de lo que te matan hoy y vos hubieses sobrevivido como jugador en esta etapa profesional de fútbol con todos los medios que estamos contando hay que ver si uno tiene la capacidad de la experiencia que tiene hoy en día sin lugar a duda que sí yo creo que sí porque siempre me manejé de una forma de tratar de hacer mi vida como jugador como el día que siempre yo se lo digo a los jugadores hay que tratar de hacer una vida cuando vos jugás como el día que dejas de jugar porque si hace una vida cuando jugás que crees que sos el más rico del mundo cuando dejas de jugar el cambia cambia totalmente no te entra todo la misma y se te va entonces yo he conocido muchísimos jugadores a compañeros míos que están pasando situación muy difícil porque cuando jugaba creían que eran Maradona y cuando dejás de jugar no podés seguir la misma vida eso es lo que decía un poco el flaco Silvera recién a mí me gusta hablarle mucho a los jugadores aconsejarlo por eso he dejado en todos los lugares donde he pasado tengo mucha relación con los jugadores ahora hace poquito cuando fui a México tuve a Nahuel Guzmán que se lo canté de toda la selección justo ayer le escribí para felicitarlo y le dije te vas a llamar porque el sistema de juego que tenés vos que le gusta al Tata y justo pasó lo hice debutar yo a Nahuel Guzmán después se fue a Mendoza a Taján bueno pero son situaciones y experiencias que hay que hacer no quedarte en un club que yo siempre le digo a los jugadores ustedes no se queden en un club por comodidad o porque arreglaron un contrato de 3 años y le van a pagar el sueldo y se quedan en el club busquen jugar porque el beneficio se lo va a dar cuando juegan la gente de Vinos Caldén te regala y te hace socio de ahí en Francia el 3.119 con buenos descuentos te regala este vino para que puedas disfrutar y te va a hacer buenos descuentos de todas tus compras lamentablemente no tomo alcohol no tomas alcohol nada pero igual compramos para los amigos bueno muy bien gracias Nery un aplauso enorme para Nery Alberto Bumpido gracias gracias por estar no gracias a ustedes nos despedimos hasta mañana a las 2 de la tarde esta repetición la va a beber justamente a la madrugada así que nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde en ATP gracias chau